Alrededor de 19.000 personas requieren atención paliativa en la Comunidad Valenciana cada año, ya sea a través de la hospitalización a domicilio, de los hospitales de atención a pacientes crónicos y de larga estancia o cuidados paliativos básicos en los centros de atención primaria. Los cuidados paliativos es una necesidad, todos nos vamos a morir, el 75% de la población va a ser subsidiaria de cuidados paliativos, si añadimos a la familia prácticamente el 100%, y sí que es cierto que depende de cómo se mora la gente, con mayor o menor dificultad, esto también va a repercutir luego en las familias que se quedan, entonces es necesario y es necesario implementar. El departamento Doctor Peset de Valencia ha celebrado la primera jornada sobre cuidados paliativos para dar a conocer, entre otros muchos temas, el equipo de soporte creado en este hospital, un encuentro que ha reunido a profesionales de enfermería, medicina, psicología, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, profesionales en formación y estudiantes. Los cuidados paliativos normalmente están muy relacionados con la cronicidad y los pacientes son pacientes complejos en los cuales se producen varias patologías y hay que dar una atención específica. Lo que tenemos que hacer es mejorar la relación entre los dispositivos de atención primaria, los dispositivos de hospitalización a domicilio y los dispositivos específicos que tienen los departamentos para atender a los cuidados paliativos. La propuesta de impulsar una ley de muerte digna también se ha abordado en esta jornada. En ese marco, una parte de la atención que se tiene que dar para garantizar una muerte digna serían los cuidados paliativos, por ello esto es una de las prioridades de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública. Hay varias leyes en este país ya. La ley andaluza es una ley que se hizo en su día, que le pionea en este país y, por ejemplo, cuando hubo crisis, una de las cosas que se desmantelaban eran recursos específicos, unidades de paliativos. Entonces, si yo hago una ley y no garantizo esa asistencia o no garantizo que la gente que esté tenga una formación avanzada, pues no sé para qué sirve la ley. Por tanto, una ley garantista y profesionales con formación avanzada en cuidados paliativos es lo que reclaman los expertos con el objetivo de conseguir una atención integral e integrada a todos los pacientes en fase final de vida y de sus familias mediante la prevención de síntomas y el alivio de sufrimiento.